Estamos dedicando ese team para JuniorH.com de la Ciudad de Nueva York Este cuarteto es mundial casi mente La YouTube, La Potranca Cimarrona, vamos a hacer ese tema a ver si queda bien La Potranca Oye Jorge Y los muchachos y la chica de la buena Oye Alex Ahora Tú eres una Potranca Cimarrona Así hay que ponerte de bolarna Tú eres una Potranca Cimarrona Así hay que ponerte de bolarna Que yo vengo siempre por la calle Barna Todos los días Por la misma Cataluza Siempre Por la misma Vaya Ay hombre Ya ven a Maraya Siempre Por la misma Vaya Nunca Ya ven a Maraya Siempre Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ay lléveselo Me ven a Maraya Me ven a Maraya Me ven a Maraya Ay 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 ¡Suscríbete! Tú eres igualita y con las mujeres, peleó la Madonna y eres barna Tú eres igualita y con las mujeres, peleó la Madonna y eres barna Nunca, se les ama raya siempre, con las mismas barna Nunca, se les ama raya siempre, con las mismas barna Tate quieta, tate quieta, tate quieta Que yo vengo siempre por la calle barna Todos los días, con las mismas cataletas Siempre, con las mismas barna y nunca, se les ama raya Siempre, con las mismas barna y nunca, se les ama raya Siempre, con las mismas barna y nunca, se les ama raya ¡Suscríbete! Oye Jorge Vamos Y los veganos Y la señora La señora Tú eres loca chula Eソ Ese Lo viejo Lo veo Apeja Alegüero Alegüero Mi amigas 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 ¡Hasta el jueves!